Cuando estaba pequeño Me enseñaron a conjugar los verbos y el pasado Siempre pa' mí fue un problema mayor Y hoy que estoy grandecito he comprobado Que en el tiempo presente yo te amo Y que en tiempo futuro te amaré Es que estar enamorado es como... Arranquillera, arranquillera Arranquillera, ustedes tienen mucha fama Arranquillera, arranquillera Arranquillera, ustedes tienen mucha fama Yo conocí una barranquillera Que tiene una bonita mirada Ay, yo te comprendo cariño mío Yo te comprendo cariño mío Tu sentimiento de mujer buena No me resigno, no me resigno Con mi destino, con mi condena No me resigno, no me resigno Con mi destino, con mi condena La chinita volvió a regresar diferente A cuando se marchó como nunca Yo la fui a buscar tranquilita La chinita regresó Ella se fue maldiciendo En el día que había nacido Porque yo estaba sonriendo A otra que había conocido Mi hijita volvió a regresar diferente A cuando se marchó como nunca Yo la fui a buscar tranquilita La chinita regresó Ay, ya se acabaron mis penas Se acabó todo su sufrimiento Ya se acabaron mis penas Ya se acabaron mis penas Ay, no hay cosa que duela más que una despedida No hay cosa que duela más que la soledad No hay cosa que duela más que una despedida No hay cosa que duela más que una despedida No me acariciense No hay cosa que duela más que una despedida No hay cosa que duela más que una despedida No hay cosa que duela más que una despedida Con ganas por una mujer Darío José Caballón Gózame para ayudar Dame una mirada y te diré Si me estás queriendo con amor Para un hombre que sabe entender Las palabras pierden el valor Por eso en tus ojos Quiero ver lo que no veo en tu corazón Por eso en tus ojos Quiero ver lo que no veo en tu corazón Fue aquella tarde Cuando yo te vi por vez primera Tarde del sueño dulce quimera Tu piel morena acarició el sol Fue aquella tarde Como no la voy a dejar Compadre Franco Bernier Cuando salgo de Barranquilla Que paso por Ciénaga ya me quedo Si regreso de Santa Marta Y vuelvo a pasar